La Organización Mundial de la Salud estima que si se utiliza la vacunación correctamente contra la hepatitis al 2030 en los países de medianos y bajos ingresos, podría prevenirse más de 4 millones de defunciones por esta enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, la hepatitis es una inflamación del hígado que puede causar varias complicaciones, incluso la muerte. Las principales cepas del virus de la hepatitis son los tipos A, B, C, D y E. Las hepatitis A y B son las más relacionadas con la cirrosis hepáticas, cáncer y hepatitis viral, por consiguiente, las causas más comunes de defunciones. Según estimaciones internacionales, en todo el mundo, 335 millones de personas sufren de hepatitis B y C. Para la mayoría de ellas, las pruebas y el tratamiento siguen siendo inaccesibles. Especialistas de la Unidad de Hemopatología de la Clínica Universidad de Navarra, España, explican que tanto la hepatitis A como la E son transmitidas por el agua o alimentos contaminados, mientras que los virus B, C y D por transfusiones, agujas contaminadas y relaciones sexuales, entre otras causas. Los síntomas de la hepatitis van desde pérdida de apetito, malestar general, dolor abdominal, náuseas, vómitos, orina oscura y coloración amarillenta en la piel y los ojos. Actualmente en el país, el sistema público aplica la vacuna contra la hepatitis B gratis, mientras que en los consultorios privados está disponible la vacuna para la hepatitis A. La hepatitis D suele desarrollarse en personas infectadas previamente con hepatitis B. Y la Estrategia Mundial contra la Hepatitis 2016-2030 tiene por objetivo reducir la mortalidad por esta enfermedad en un 65% y las infecciones en un 90%. Con más sobre su salud en una próxima entrega.